¡Au! 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 ¡Te andas a pie de sombrero, ah! El hombre estaba dando la vuelta por ahí, viendo las camisas, camisillas de todo un poquito aquí, ah. Bueno, compadre, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestros amables televidentes desde la cuadragésima tercera versión de la Feria de Artesanía? La primera feria, escuche bien, la primera feria celebrada por el Ministerio de Cultura. Así es, una vitrina para los artesanos y artesanas de nuestro país. ¡Bienvenidos! Esto es... ¡Roy y Copa! ¡Au! 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 Amigos televidentes de Raíces, ¡qué afortunados somos nosotros en nuestro programa! Porque estamos con los fundadores, los creadores de la Feria Nacional de Artesanía, Belinda Espino y Claudino Sandoval. Vamos a empezar por acá. Señora Belinda, cuénteme. Bueno, realmente yo trabajaba en el Ministerio de Comercio e Industria, en un centro que se llamaba Centro de Exportaciones, aumento y promoción de exportaciones. Allí había una rama artesanal que trabajamos allí por años, pero contemplábamos hacer una feria de artesanía, cosa que presenté yo al ministro en esta ocasión. Y teníamos contacto ya a nivel nacional de artesanos. Él es uno de esos artesanos originales, primarios de la Feria Nacional de Artesanía. Entonces, lo presento y estaba el ministro Sosa. Le dijo, ¿cómo no? Vamos a hacer la feria. Nos invitó a hacer la feria. Teníamos 5.000 dólares para hacer la Feria de la Feria Nacional. Muy poquita plata. Bueno, en ese tiempo... ¿Era mucho? Era mucho. Para lo que queríamos era que llegaran los artesanos. A ellos les pagamos todo. Hicimos muchos contactos para que ellos tuvieran en Panamá. Y allí esa Feria Nacional de Artesanía del año 78 se hizo en el Dorado. Empezaba el centro del Dorado. Tenía quizás un año, dos años. Y allí entonces, por dos años consecutivos, hicimos la feria. Primera y segunda feria. Luego pasamos al Parque Humárez. Y recuerdo que hicimos una encuesta exclusivamente para esa feria. Porque los que llegaron allí eran personas compradores de artesanía. Que deseaban ver lo que veían ya en Panamá. Porque nosotros siempre hemos sido realmente promundo y beneficio, entre comillas. Y hay artesanías en todas partes del mundo. Pero queríamos darle la relevancia que realmente el sector... Darle el valor, más que nada, al artesano. Exactamente. Entonces, ¿qué es la artesanía? La artesanía es un producto hecho a mano. De amor, de creación, de sabiduría del artesano. Que tiene utilidad, que tiene un modo de mercadear. Que los artesanos realmente no conocían el mercadeo. Todo esto se hace nosotros en la Feria Nacional de Artesanía. La promoción, la distribución. Ellos hacen sus contactos a nivel del año. Eso era el propósito. Porque comen y estudian sus hijos de ese producto que hacen con amor. Hacen cambio. Y en aquel tiempo nosotros participamos como... Pasaron mucho trabajo. Mucho trabajo. Y en aquel tiempo nosotros participamos como unos 15 artesanos en esa primera feria. Y hoy en día aquí hay como 500 artesanos. Imagínate tú qué gran revolución ha habido en este tiempo. Ha crecido mucho la Feria de Artesanía. Que son muchos los puestos de artesanos. Si nos vamos al segundo y tercer piso aquí, hay artesanos. Muy artesanos. Muchos artesanos. Pero artesanos de categoría. Artesanos buenos. Sinceramente eso se valora. La gente le está dando mucho valor a hoy en día lo que es artesanía. Y a eso nos alegramos. Porque nosotros estamos sinceramente como país en artesanía. Yo puedo decir que somos el primer lugar en artesanía. ¿Valió la pena arar en tierra fértil para hoy en día ver la cosecha? Que es a tanta gente reunida, a la familia. ¿Cómo no? Eso valió mucho la pena porque sinceramente nosotros no nos rendimos. Nosotros hemos pasado trabajo y nunca nos rendimos. Y sabemos que nosotros tenemos que triunfar. Yo me encuentro en el pabellón de experiencias artesanales. Aquí se están haciendo demostraciones de todo tipo de artesanía. Espero que usted me acompañe y los voy a invitar. Vamos. La Autoridad de Aseo de Ciencias Presentes. Así es. Oiga, me llama mucho la atención. Es puro material reciclable. Cuénteme. Correcto. Todo lo que vemos aquí es con material reciclado. Desechos que vemos aquí van directo al Cerro Patacón. Lo que se hace es concienciar a las personas a que todo lo que tenemos aquí lo podemos reutilizar. Claro, sí se puede hacer para un mundo diferente, ¿verdad? Me llama también la atención. ¿Esto es puro papel periódico? Sí, papel de directorio. Haces tus canastitas. Y tenemos varios materiales adornos confeccionados con... Mire, esto es un sombrero y todo. Sí, así es. Oiga, y miren. La bandera más bonita del mundo. Hecha con puras tapitas de botellas. Y acá está la amiga Marisol Cepeda, quien es orfebre, pero en esta ocasión también se encuentra confeccionando temble. Que es, imagínense, primeramente un saludo muy especial para usted, hombre. Gracias, mi amor. Gracias por tener esta diferencia con nosotros los artesanos, porque realmente es una vitrina que nos permite a nosotros expresar, presentar más que todo, todos los trabajos que podemos elaborar y cómo podemos dar docencia a las nuevas generaciones que están creciendo, que no tienen el conocimiento. Y ellos se asombran de ver este tipo de técnicas y ha sido una inducción fantástica para ellos, ellos poder elaborar y ver cómo se hace todo este procedimiento. Y es bueno porque no muere la tradición. Se transmite de generación en generación y podemos dejarle este legado a todos los estudiantes. Lo que mencionaba que es muy importante también es que dentro de que está confeccionado en tembleques, también está haciendo docencia aquí dentro de la feria de artesanías. ¿Qué materiales está utilizando en este momento? Aquí estamos usando unas escamas especiales, si puede observar, hay diferentes tamaños de escamas. Estas son escamas gigantes. Miren, las personas piensan, jamás van a pensar que esta es una escama, pero son escamas. Hay de diferentes colores y nosotros hacemos desde una rosa hasta todo lo que usted se imagina. Hacemos pavo, hacemos animalitos, maripositas y utilizando diferentes técnicas ancestrales, porque estas técnicas son de gusanillo y ya no están. Ahora están poniendo suarokí por todos lados y el suarokí, cuando las campesinas jamás usaron suarokí. Entonces nosotros estamos peleando de que se preserve de una manera natural, lo más parecido a nuestra tradición, para que se preserve. Conservar lo que es lo autóctono de nosotros. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo, docencia. Yo soy de Panamán, del corazón del universo, patria chica de mi pueblo, mi más grande inspiración. Yo soy de Panamán, yo soy de Panamán. Integrarte es un programa de rehabilitación, cuya marca está debidamente registrada, primera marca penitenciaria. El interés es de que Integrarte cuente con diferentes talleres en los centros penitenciarios a nivel nacional. Talleres de costura, de artesanías, de pinturas, diferentes técnicas, incluyendo también talleres de banistería y cualquiera otra técnica que ellos bien puedan aprender. Le damos las herramientas dentro de la capacitación, desarrollo de habilidades y que ellos tengan esa oportunidad cuando salgan y puedan entonces ellos ser útiles con esa herramienta que se les proporciona. Incluso también como artesanos, a través del Ministerio de Cultura se le consigue o se tramita lo que es el carnet de artesanos. Y eso pues le permite participar en ferias como esta. ¿Piedra de jabón o piedra? ¿De dónde viene esta piedra? Esta piedra viene de la mina de Membrillo, Corregimiento Epagonal, provincia de Cocle. ¿Cómo se consigue este material? Bueno, la conseguimos a la orilla del río Salado. ¿Tiene alguna técnica para encontrar esta piedra, para sacarla? ¿Alguna técnica? Bueno, la técnica para sacarla es que usamos la pala para limpiar el terreno, luego la cua para cuadrarla y el cincel si la pese grano. ¿Y para poder tallarla es solamente este tipo de piedra específica? Exactamente, este tipo de piedra. Y si utilizamos herramientas como cuchillo, la lima, la lija, saco de fibra y el barniz de alacador. ¿Y cuánto le toma usted más o menos a hacer uno de estos tallados? Bueno, dependiendo de la pieza. Si la pieza es grande, toma más tiempo. ¿Como esta? Exactamente. Esta me toma por lo menos tres horas. Tres horas, imagínese. ¿Desde qué edad usted está en este trabajo de tallar piedra? Desde los seis años. ¿Seis años? ¿Alguien le enseñó? Mi papá. ¿O viene de generación en generación? De generación en generación. Ahora mismo tengo un hijo que tiene nueve años y ya está empezando a tallar la piedra de agua. Bueno, ¿dónde pueden contactar los amigos televidentes si quieren adquirir este tipo de tallado, de belleza que usted tiene? Bueno, pueden contactar al teléfono 6937-0900, Pajonal, Pernomé, provincia de Cocle. Y si van por allá, Pajonal, Pernomé, pregunte por quién. ¿Lo conoce por el nombre o tiene algún sobrenombre por ahí? Domingo, Mingo Sedeño. Bueno, Domingo, Mingo Sedeño. Él lo sabe, ¿eh? Para lograr esta pintura, ¿cómo hacen ustedes? Esta pintura lo hacemos con la fruta, que se llama jagua. Para obtener el líquido lo rallamos, lo pelamos, lo rallamos y lo exprimimos. Y ahí sale el jugo. Es totalmente natural, no tiene nada de añadidura. Simplemente el jugo y ya está. Se raya la agua, se exprime. Se exprime, exactamente, y ya saca el jugo. ¿Qué está usted haciendo ahí? Lo vemos como dibujando, pintando. ¿Qué está haciendo en este momento usted aquí? Lo vemos bien concentrado. Bueno, mi nombre es Martín Jaramillo. Soy pintor retratista. Me dedico a dibujar retratos y a dibujar también personas en vivo y también obras de arte. ¿Qué hace en este momento aquí? Ahora mismo estoy dibujando este retrato que me lo enviaron así en el celular. Entonces, lo estoy ahora mismo dibujando, ¿no? Imagínense, desde el celular con una fotografía. ¿Usted va plasmando entonces a la persona? Correctamente. En vivo también en 30 minutos. ¿Cómo se le puede llamar a esta técnica? Bueno, esta técnica se le llama retratos. O sea, la técnica es visualidad mental en descripción de rostro humano. Entonces, me dedico a dibujar a las personas en vivo, así directamente. Así que esto es hoy pintor retratista. ¿Qué tipo de pinturas? ¿Al óleo? ¿Qué trabajo? Óleo, pastel, carboncillo, plumilla. Diferentes técnicas. ¿Un trabajo como este, cuánto tiempo le toma? Me toma como unos 45 minutos. En vivo, 30 minutos. Por foto, depende del detalle, a unos 45, 50 minutos. Algo así, me toma así. Imagínense, amigos estudiantes, ¿de qué edad usted descubrió este talento para realizar estas pinturas? Bueno, desde pequeño. Yo me crié en boquete y desde pequeño me gustaba dibujar. Y desde la edad de 5 años empecé a regresar con la técnica de lo que es el dibujo. Ya profesionalmente, a los 12 años. Después trabajé para el ejército de Estados Unidos. Trabajé 12 años con ellos. Y también tuve la oportunidad de estar en Europa. Dibujé en Francia. En Francia, en Italia, España, en Suiza. En todos esos países dibujé en vivo. Están confeccionando mundillos que son muy buscados en nuestro país para las prendas típicas y para mucho más, ¿verdad? Así es, así es. Son muy cotizados. En este momento que se encuentra usted, por acá la encontramos tejiendo. ¿Qué tipo de mundillos? ¿Qué está haciendo en este momento? Ok. Este es un melindre ancho que se trabaja para las montunas santeñas, ¿no? Y va a juego con el faldón. Con la tela del faldón se van trabajando los colores. Estamos viendo por ahí también que usted confecciona mundillos fachenda, mundillos pepiados. Pepiados. Las antiguas también, que son un tipo de tresillas que solo vemos en las polleras de más de 180 años. Y he tratado de replicarlas para poder que las personas conozcan este tipo de tejido y lo puedan trabajar para las polleras también. Está replicando este tejido que ya se ha ido perdiendo. Sí, se ha ido perdiendo. Tengo por aquí algunas muestras que les puedo enseñar de los tejidos que solo vemos en este tipo de polleras. ¿Qué lo está haciendo como para que no se pierda esta parte? Para que no se pierda, exactamente. Son polleras muy antiguas que ya personas no lo saben hacer, las trencillas. Y eso es lo que estoy tratando yo de replicar. La mujer no se maltrata, aunque te cause dolores, mejor regálale flores y una linda serenata. Si le das cariño y plata, verás que no se te aleja. Comprale lápiz de ceja, dale cazo, pan y queso. Si le entiendes todo eso, ni te engañan y te dejan. Que bien gallita, como sabe. Ay, mi vida. Ay, dicen que soy una aventurera. Ay, dicen que soy una aventurera. Y me gustan las fiestas, las puergas, los toros, la hierra, los lazos y las cantaderas. Estudio, trabajo, cocino hasta los mollos. Vivo contenta y no soy cualquiera. Hay muchas que en la vez otras jóvenes luchando, saliendo adelante cuando son madre y padre a la vez. Mujer, por tu sencillez, por el aporte que ofreces, que Dios bendiga mil veces tu presencia en cualquier parte. Y que todos sepan darte el valor que te mereces. Muchas gracias. Mujer, por tu sencillez, por tu sencillez, por tu sencillez, por tu sencillez. Vamos a ver las participaciones folclóricas de nuestro país. Veamos un poco de estas participaciones que resaltan las tradiciones y costumbres de nuestro bello Panamá. Mujer, por tu sencillez, por tu sencillez, por tu sencillez, por tu sencillez. Mujer, por tu sencillez, por tu sencillez, por tu sencillez. Mujer, por tu sencillez, por tu sencillez, por tu noigúnez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi gente, se trasladó la cutarra campesina panameña a la ciudad capital aquí en la Feria Artesanía, la esencia de la cutarra. ¡Hemos llegado! ¿Cómo estás, señor? Bueno, mi nombre es Ramiro Mojica, fabrico la cutarra directamente en el pies, ahora mismo aquí estoy empezándole a fabricarle una. ¿Ese apellido Mojica viene como de la Colorado, de Santiago, verdad? Exactamente, de la Colorado, de Santiago. ¿Gente buena? Gente buena, gente buena. ¿De San Pedro? De San Pedro, en la Colorado. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, consiste que las cutarras verdaderas son las que se hacen tejidas en los pies. ¡Epa! A la que usaba el campesino en el interior. En el interior. Y veo muchos visitantes extranjeros. Sí, exactamente. Ayer casualmente se fue una para Malasia y una para Alemania. Dejida en los pies por mis manos. Sí. Bueno, vamos a ver esta bellaquera aquí. Usted va a ver para que vea que eso es cuestión de más o menos de 15 a 20 minutos para hacer un parque. ¿Cuántos años lleva ese cuchillo usted? Bueno, yo creo que es como desde el 90. ¡Uh! Miren, ¿por qué? Porque ellos son así y de tanto consumirse se van. Claro, y también la práctica de San Maestro, ¿no? Bueno, desde 1984 a la edad de 15 años. A la edad de 15 años, ¿quién lo enseñó? Bueno, yo aprendí viendo mis abuelos, mis tíos, mis papás. Bueno, y usted me dijo que tiene ¿qué año? ¿Cuántos años? Desde 1984. ¿Cuántos años tenemos entonces? Bueno, 55 años. Ah, 55. Ah, estamos nuevos. Nuevecitos. Todavía podemos cortar un par de cueros más. También podemos tener otra hembra. Exactamente. ¡Eh! Dos o tres mujeres más. Y entonces estamos aquí en la confección de Cutarras. Porque la feria me invitó para que la fabrique en los pies, porque dice que en feria ya eso no se ve. No, no, no se ve. Ajá, y gracias a Dios ha sido excelente porque le ha llamado la atención al público. Sí, claro. Cuero amarillo. Es más suave. Este cuero amarillo es más suave. Mucha gente le dicen cuero de caballo. Pero en verdad no es cuero de caballo, es cuero de vaca. De vaca. Ajá, es cuero de vaca, pero procesado mejor que el cuero natural. Bueno, mire que usted sabe que nosotros la vez pasada grabamos todo el proceso en la cultiembre. ¿Cómo hacen? Eso fue en Detino Villarreal. Ajá, vio el programa. Sí, yo lo vi. Ajá, vio. Muy interesante todo lo que nos contó. Entonces, a la diferencia es que yo compro cuero en Horconcito Chiriquí. Ajá, o viene, sí. Ajá, Tenería Don Beto. Ajá. Bueno, dale un saludo a esa gente. Sí, saludo para Tenería Don Beto de parte de Ramiro Mojica. Ahí está. La gente de la cutarra, de la colorada. Ajá, que el cuero de acá es Chorrera. Porque esta cutarra que yo voy a fabricar aquí, nosotros en el campo le decimos fiador y horcadera. Ajá. Es para que pierden los rivales para adelante. Exactamente. Y mire usted la diferencia. Esta fue la que corté, mire. Y esto se hace para el tejido. Para el tejido. Usted va a ver el procedimiento. Eso es cuestión de, como que se quita la avispa de una oreja. Así mismo es. Bueno, vamos a prender aquí, carajo. Y recorriendo por acá, yo buscando una cutarra para tener para allá, cutarria en grande, en la diferente fiesta de nuestro Panamá. Nos encontramos acá con el amigo Gustavo Guerra. ¿Quién tiene de todo tipo de cutarra la que usted busque? ¿Verdad? Sí, señor. ¿Qué tipo de modelo que encuentra? ¿Cómo ha usted innovado acá con las cutarras? Oiga, muchas veces las vemos de otra persona que las fabrica o de, a veces, empíriculo. Exacto. Sí. Están aquí estas las normales, que las puede usar a hombres como mujer, pero también hay unas acá pintadas, pero no hablas acerca de estas que están aquí pintadas. ¿Vienen a buscar las pintadas? Se están vendiendo bastante esas pintadas. ¿De dónde viene usted? Es de la Colorado de Santiago. ¿Allá mismo la está fabricando? Allá mismo. ¿De todos los tamaños? De todos los tamaños y modelos. Ah, miren, un artesano que vale más de un sacado de oro, porque este señor hace unos sombreros increíblemente finos. Arquimedes Rodríguez, la gente de Membrillal. Buenas tardes, don Benito. ¿Está en la faena usted, hombre? Sí, aquí haciendo algo por la patria. Bueno, yo voy a sentarme un poquito porque vamos a aprender algo aquí con el señor Arquimedes. ¿Sombrero? Este es un sombrero blanco. ¿Blanco? Todo blanco. ¿Muy fino? Muy fino. ¿Cuántas vueltas? 17 vueltas. 17 vueltas. ¿Ya tiene dueño, me imagino? Correcto. Así es. ¡Wow! Óyame, ¿es muy difícil tejer un sombrero blanco? Bueno, no es difícil, sí un poquito, hay que tener paciencia solamente. ¿Paciencia? Paciencia. Con el tiempo uno va aprendiendo y voy dándole los mejores detalles a un sombrero. Claro. ¿El valor de un sombrero blanco? Bueno, esto da igual, casi como el sombrero pintado, porque es el mismo trabajo, la misma labor, todo el trabajo igual. Lo único que le faltan es la pinta, pero es igual, sombrero pintado. Bueno, aproveche las cámaras de nuestro programa Raíces para contactar al señor Arquimede, los números de teléfono, si tiene correo, si tiene algún puesto de venta exclusivo. Bueno, gracias Benito. Bueno, mi número es el 66288478. En Instagram estoy en Arquimede931. Bueno, y gracias Benito y al público que apoye a lo que es la artesanía panameña. Usted sabe que nuestro programa Raíces siempre resalta la labor de ustedes, nuestros artesanos. Así es Benito, siempre veo en los programas eso y veo que están resaltando lo que es la tradición, la cultura. Oye, y yo cuando veo a un compañero que carga el sombrero hasta que me den la gana, Salomá, usted como es de allá de membrillar, me imagino que se tira con unos gritos. Bueno, no, 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 Salomá. No, nada más se dedica. Sombrero solamente. Ah, bueno, que bien. Bueno, sigue allá. Yo sigo por ahí recorriendo la Feria Nacional de Artesanía. Muchas gracias Benito y aquí estamos para seguir siendo cultura. Así mismo y también haciendo grande panamá. Así es Benito, muchas gracias. Wow. Estando como tomarse una chichita que quede bien fría, lo que usted quiera. Mire, un vaso hecho con calabazo, una totumita y aquí tenemos al recordado tigre de la Candelaria, Victorio Vergara Batista. Pero por acá nos encontramos con el amigo Milciades Morales, que es el encargado de hacer estas bellezas. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, gracias a Dios. Oye, que nos hable aquí, que encontramos por acá, que hay de todo un poquito. Bueno, aquí estamos tratando de hacer algo diferente de artesanías. Llevar a la tutuma a que sea, se pueda hacer arte en la tutuma, de colección o para usarlo. Claro que sí. Tiene doble propósito, decora y se puede usarlo. Exacto, mire, usted puede tenerlo ahí en un rinconcito de la casa, bien ahí, bien bonito. Cómo no, claro que sí. Hace vaso, taza, qué más. No, todas las figuras que se puedan hacer de personajes, Victoriano Lorenzo, como fue allá, los músicos, Dorindo, Alfredo, Viano, toda esta gente yo la hago y son, es negocio redondo. Imagínese, de calabazo. De calabazo, que antes decía la gente allá en mi pueblo, que los bateaban las vacas en los botreros. Imagínese. Ajá, sí. ¿Todavía se consigue bien el calabazo o estaba difícil? Yo hice mi propia finca. Ajá. Sí, desde el 2007 comencé a sembrar, en el 2006 he sembrado para tener productos, porque es bastante difícil. Y en esa finca también vemos que tienen los tradicionales estropajos, que ya ni hay por ahí. Sí, no se consigue, yo también cultivo los estropajos, voy a Davía, a Colón y la gente los busca, porque en realidad es muy bueno bañarse con eso. ¿Cómo le salió la idea de cambiar esto diferente, ponerle adornos ahí de figuras de artística? Por allá, por el 77, yo tenía trabajo fijo y comencé a tallarlos en, con vidrio. Entonces, todo el que tallaba, a medio hacer, la gente me lo compraba. Entonces, yo concierto trabajo y de pronto, yo vi que aquí en Panamá hacía mover las construcciones y todo. Voy a hacer artesanales, cuales yo hacía y me ha salido muy bien. Bueno. Haciendo la tutuma. Excelente. Y también tiene hasta churuca también, a la música la gente. Oh, yo no paro de tocar churuca aquí, eso llama a la gente y le enseño a tocar churuca y me la compran, ¿ves? Claro que sí, está bien, le enseña a la gente a tocar churuca, se puede llevar la churuca, su vasito, su tacita de recuerdo, pausala también. Yo van todos contentos, ¿cómo no? Yo van todos contentos para la casita con su artesanía, buena, buena artesanía. Amigos televidentes de raíces y nos encontramos con la amiga Guillermina Montilla. Es que todas las personas que van para el manito cueño a Ocú, tienen que saber de quién es la señora Guillermina y de artesanía o cueño, imagínense cómo está. Muy bien, muy bien, gracias por esta entrevista. Imagínense que usted con ella encuentra camisa, de todo un poquito, sombrero cueño también. Así es, tenemos montuno, pollera, estilizado, sombrero cueño que no debe faltar en el festival del manito, camisillas o cueñas, como puede ver ahí, lo puede encontrar en artesanía o cueña boutique. La diferencia, aprovechamos aquí para hablar un poquito de lo que son el tejido que llevan las camisillas o cueñas con las otras del país. Ajá, las camisillas o cueñas son inspiración del montuno, que es el vestido autóctono de nuestra región de Ocú. El montuno debe tener la espilleta, espilleta dormida, amor oculto, marcado. Esas son puntadas tradicionales que no pueden fallar en mi vestido. Claro que sí, esas puntadas tradicionales. Y de ahí, de esas puntadas, nos hemos inspirado en hacer suéteres, banderas. Ah, mire, mire por acá, amigos televidentes, que si no le gusta usar camisa, también mire la belleza de esta. Agárrate por allá, yo agarro por acá, mire. Suéter cómodo y al estilo tradicional. Y más barato. Barato también, ¿verdad? Claro, para que no se quede, que no puede pagar una camisa. Aquí tenemos suéteres y con esto está identificado con Ocú. Imagínense el suéter este y ya el sombrero cueño y estamos listos para el manito que ya se está acercando. Así mismo es. ¿Dónde lo puede contactar a la gente que está viendo en este momento el programa? Usted allá en Ocú, al número de teléfono, lo que tenga ahí para contactarla. Me puede contactar en Ocú, Artesanía Ocueña Boutique. Mi local está en Rincón Santo, a 15 minutos de Ocú Centro. Al WhatsApp, 6920-2196. También me puede buscar en Instagram, Artesanía Ocueña Boutique. Así es, ¿cuántos de los que están aquí les gusta la cantadera, hombre? ¿Cuántos son del interior? Que levanten la mano. ¿Cuántos son los capitalinos? ¿Cuántos son los que les gusta la cantadera? Las décimas. Las décimas llegaron aquí a Panamá para dar enseñanza también a través de la rima, la métrica y el sentido, ¿verdad? Transmitir ese conocimiento. Y hoy día vamos a estar presenciando a un gran maestro, como lo es el Águila de Azuero, Miguelito Rivera. Y también por acá nuestro amigo, Jorge Luis Boutavino. Elio Aisprúa también, que en breve estará acá en Tarima. ¿Cómo anda, Raulito? Hoy nuestro folclor se va, hoy nuestro folclor se va, deteriorándolo, sé, por el rock, por el reggae que se escucha en Panamá. Hoy la juventud está perdida de tal manera, no saben de cantadera, ignoran nuestro folclor y se le da más valor a la música de afuera. Y ahora en esta esquina, tenemos a la voz de las multitudes, el corazón del Águila de Azuero, Don Miguelito Rivera, ese público es totalmente suyo. Gracias, gracias. Buenas tardes, ya buenas noches casi. Panamá, tierra querida, patria como tú ninguna. Aquí la industria disquera, entre tantos espectáculos, programa con sus tentáculos, más la música extranjera. Acá un artista cualquiera, que venga del exterior, lo aplauden como el mejor, fingiendo ser bueno aquello, en cambio lo nuestro es bello, y nadie le da valor. Así es Miguelito, mucho Miguelito Rivera, que bien, huayga, Rolito. Ya vayas, hombre, sentimiento. Encontramos acá con la reina de la feria de artesanía, representando a todos los artesanos y artesanas. ¿Cómo se encuentra usted en este momento? Contenta, ¿verdad? Feliz, feliz. Y sobre todo, recibo el amor de todos mis amigos y hermanos coclesanos, de todos los artesanos de nuestro país, y de todos los votantes que confiaron en mí. Claro que sí, felicidad. Oiga, traduzca. ¿Cómo es eso que yo no entendí nada? Pues le dije a los compañeros, no ve que no solamente nosotros tenemos esta oportunidad de llegar aquí, sino que también ellos pueden venir a aspirar a esto, porque en la comarca hay muchas personas que trabajan en lo que es la cultura, que es lo vestido, chacra y todas esas cosas, y de la cual pues nosotros aquí como estamos, estamos representando a la comarca no ve bugle. Ajá, Mariana González. Oh, a mucha honra, ¿verdad? Ajá, sí. Muy bonito su trabajo, déjeme felicitarla. ¿Qué nos tiene aquí para mostrar? Bueno, nosotros trabajamos las artesanías en madera, piedra de jabón, bisutería, vibra, todo lo que usted ve aquí. ¿Usted viene como de la provincia de Cocle? Ajá, sí. ¿De qué lugar específico? De Pajonal. Oh, la gente de Pajonal. Ajá. La cumbia de Pajonal, ¿usted va a ir a la cumbia? Ah, nada más hace artesanía. Artesanía, sí. Sí. Oiga, ¿en qué se inspiran ustedes en la piedra de jabón cuando van a hacer su obra? Como más en el nacimiento de piedra de jabón. Sí. La naturaleza. Ajá. ¿Y cuesta mucho hacer un diseño eso? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, bueno, usted sabe que el trabajo es trabajo y casi se lleva uno, no lo hace un día un juego de nacimiento, ni esa madera tampoco. Bueno, mi nombre es Luis Ortiz, soy una persona no vidente y, bueno, gracias a Dios y a su misericordia, tengo un proyecto, un emprendimiento de bisutería. Trabajo piedras naturales, cristales, acero y todo empieza en el Patronato Luz del Ciego cuando tomo un curso de bisutería. Luego de ahí me mandan a una fundación en Clayton, a Bichon Hub, del señor Berlon Wilson, donde he ido mejorando las técnicas y gracias a Dios, pues, este es mi trabajo, mi arte. ¿Qué tipo de creaciones usted hace? Tenemos por aquí pulseras, por allá veíamos algunos, podemos decir, collales de todo tipo, pulseras, collales. ¿Qué otro tipo de materiales usted realiza aquí de creaciones? Bueno, trabajo aretes. Los materiales que uso todo, metal, es acero inoxidable, dorado, plateado, collares, cordones corredizos, piedras naturales, tengo piedras en rústica, pulidas, piezas de conchanácar, de perlas cultivadas y acero, cristales, trabajo los rosarios, todo tipo de tamaño y materiales en rosario. Estábamos viendo los rosarios, de verdad, hermosos los rosarios. Amigos televidentes, en la Feria Nacional de Artesanías, en la tarima de espectáculos se presentaron artistas como Osvaldo Ayala, Samy, Sandra Sandoval, ¿y usted sabe cuál es más? Jonathan Chávez, Alejandro Torres y hasta Cantadera Hugo en esta tarima este año, celebrando la cuadragésima tercera versión de la Feria Nacional de Artesanía. ¡Veamos! Desde hace un tiempo una amiga, la noto un poco molesta, si la saludo en la cara, ni siquiera me contesta, y pienso que sus amigas algo feo le están contando, porque ella cree que es un novio, los perros me están mirando. ¡Ay, naves y niña! ¡Dígaselo, dígaselo! Hoy me dejó ese baile, ahora seguí, y yo no me voy con nadie. ¡Ajú, naves y niña! ¡Ajú, naves y niña! Cuando se enamora el corazón, y dejas que te lleve la ilusión, es porque amas, lo bello siempre está a tu alrededor, y dentro de tu alma, alumbra siempre el sol. ¡Ajú, naves y niña! ¡Ajú, naves y niña! ¡Ajú, naves y niña! ¡Ajú, naves y niña! ¡Esa para la mamita, para la mamita! ¡Sentimientos! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, yo la vi! Chateando, ay, yo la vi Rubiando, ay, yo la vi Bosando, ay, yo la vi ¡Con Richi y Ricardo! Te llevo en cada riconcito de mi corazón Tu sé claver Pero me engujaría la vida Con tal de alegría y no sufrir Si cada vez que te recuerdo Suelo lastimarme Eres mi rosa con espina La que tanto amé Yo sé que no debí quererte Pero cómo ser Para evitar Todo este mar de sentimientos Cogamear Y mucho más Ahora que este amor he perdido Quisiera olvidarte Bórrate de todo mi ser Y ya no sufrir más ¡Azú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amén! ¡Azú! ¡Ay, ay, ay! Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si él pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé Llorando a sola Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho Soy sincero Estuve a punto de exprimirte No lo niego Pero aprendí a respirar Con tu recuerdo Recuerdo Que matas Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy, me voy Soledad Me voy contigo Soledad Y mi amor Contigo mi amor ¡A la viola! Me voy contigo Soledad Me voy contigo Soledad Me voy, me voy Soledad Me voy contigo Soledad Soledad Brincadito Alcate que llora Oiga la mujer bonita El que en el canto Trabaja Como el águila de azuero Porque el que pega primero Siempre lleva la ventaja En la salta O en la baja O en el gallino picado Traigo el verso improvisado Aunque te tenga cariño El que se acuesta con niño Siempre amanece orinado Que toque el guitarrista Que toque el guitarrista Voy a cantar Con orgullo Pero es que un golpe tuyo No va a tumbar a ese artista Desde mi punto de vista Aunque no tenga estatura Soy una joven figura Del canto salón y grito Yo me gano a Miguelito Con respeto y con cultura Escuchen para que vean Soy el águila de azuero Por eso es que gana Cero casi siempre en su tarea Nunca me busque Pelea mucho menos un desafío Delante de este gentío Aunque le sobre garganta Cuando el gallo viejo canta Los pollitos dicen pío Quizás yo sea un pollito Quizás yo sea un pollito Pollito que dicen pío Tú no te metas en lío Escúchame Miguelito Yo canto salón y grito Porque me siento un jugular Yo te quiero respetar Pero sigo los consejos Pero si yo aplasto el viejo Dios me puede castigar Ahora me habla de vejez Ahora me habla de vejez O sea de la selectud Porque está en la juventud Y eso le pone interés Yo voy a decirte pues Que puedo darte un consejo Yo tengo mucho reflejo Y aparte que ahora te invito Eres a un niñito Para cantar con el viejo Frente a la fanaticada Frente a la fanaticada Yo que le dije viejito Él me trató de niñito Y yo no le dije nada Esta bella la jornada Que me jodan no me dejo Soy un muchacho parejo El verso mi regocijo Y como Alfredo lo dijo Dejemos vivir al viejo Yo soy el viejo maestro Yo soy el viejo maestro Vieja es nuestra poesía Vieja es el ave María El credo y el padre nuestro Viejos son esos ancestros El río con su gran corriente Es más viejo este ambiente Que no se sale del rol Mira que viejo es el sol Y ahora que está caliente Que ahora que está caliente Que ahora que está caliente Él se ha tratado de sol Ha tenido un descontrol Aunque lo aplaudió la gente Y le digo nuevamente Como un fulano De tal yo soy Un profesional Hoy en esta ceremonia Pero quien talló esta momia En la feria nacional De momia me ha tratado De momia me ha tratado Yo te lo acepto Ok Pero sigo siendo el rey En el verso improvisado De vez de tener cuidado Terminé la cantadera Y te diré a mi manera Que entonces Porque te quiero Tú no eres ni el sombrero De Miguelito Rivera No quiero ser el sombrero No quiero ser el sombrero Sombrero de Miguelito Yo canto solo me grito Y lo envaino cuando quiero Yo sí soy un caballero En el verso lo deseo No es que yo sea un ateo Y apenas entrepregunté Esto es Esto que es Esto parece un museo Vamos a escuchar al chiquillo Vamos a escuchar al chiquillo Un chiquillo que sí canta Vamos a oír tu garganta No te vayas por el trillo Debes de ponerle brillo Es más decirte quería Yo soy el águila arpía Soy una persona seria Que viva, viva La feria Nacional de artesanía Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un loquito como yo Y si te sabe amar Yo que te sé en otro brazo No has podido olvidar Las regiones de cariño Que te solían buscar de mí ¡Opa! No te vayas por el trillo Con un nuevo amor Con un amor En un millón de besos Van a llevarte al cielo Como lo hice yo Estás en otro planeta Porque en este mi regina Nadie te ama como yo Tranquila Llego la puerta abierta Ahora que te regresas Cuando extrañas mi calor Amigos inteligentes De esta forma llegamos a la parte final De este programa Raíces Dedicado a la Feria de Artesanía La verdad que ha sido un placer Celebrar con todos los artesanos A nivel nacional Bienvenido a dar cita A la Feria Nacional de Artesanía Celebrando la 43ª Así que nos vemos El próximo miércoles A las 8 de la noche Aquí Por TAR TV Compa Agüe Agüe Ay dale 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 suave Un besito pa que dure Ay dale 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 Talvisa mami Ay, dale, dale, dale Que tú sabes, que tú sabes Gracias por ver el video